Bienzo en ti Bienzo en ti Cuando todo me va bien o me va mal Cuando la prueba me rodea no puedo más Yo pienso en ti Cuando me acuesto y me levanto Pienso en ti Cuando a su hora soberito Pienso en ti Cuando escribo y lo canto Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Por bendecirme sin merecerlo Póltame salud y fuerza pa' todo vencerlo Por el ministerio Sabiduría y talento para ejercerlo Pienso en ti De madrugada cuando yo te busco En el templo cuando me arrodillo En las noches cuando me desvelo Las 24-7 Pienso en ti De madrugada cuando yo te busco En el templo cuando me arrodillo En las noches cuando me desvelo Las 24-7 ¿Cómo no pensar en ti si todo me lo has dado? En las buenas y malas siempre estás a mi lado Sería un descaro el pensar que por mí Si en momentos difíciles yo acudo a ti Porque todo mi ser solo piensa en ti En mi casa, en el trabajo y donde quiera que me paro Yo pienso en ti No lo puedo evitar si cambiaste mi forma Mi forma de pensar En mi diario viví Separo el tiempo para meditar en ti Y es por eso que te canto Pienso en ti De madrugada cuando yo te busco En el templo cuando me arrodillo En las noches cuando me desvelo Las 24-7 Pienso en ti De madrugada cuando yo te busco En el templo cuando me arrodillo En las noches cuando me desvelo Las 24-7 Cuando todo me va bien de mal Cuando la prueba me curra la mujer no más Yo pienso en ti Bambi De corrales No lo cambies Isayel El Eurbano M aquí El Eurbano